Con firmas, presentación de mociones y cartas siguen siendo las medidas de presión para que Justo Orozco salga de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos. Las palabras ofensivas hacia la población homosexual no bajan el tono. Bueno, claramente las manifestaciones de Don Justo Orozco fueron totalmente irrespetuosas y no son propias de una persona que ocupe un cargo tan importante como es la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Por eso también estamos presentando una moción en el plenario legislativo que se va a conocer el día de hoy, donde se pide la renuncia de Justo Orozco como presidente de la Comisión y eso lo vamos a llevar a su vez en una moción y yo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos para que en la próxima sesión de Derechos Humanos los diputados que lo eligieron valoren si quieren seguir apoyándolo. Esas medidas de presión hicieron un cambio en Justo Orozco y durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa pidió disculpas a la población homosexual. Que la posición de nuestro partido es defender los valores cristianos que nos han hecho crecer. Nunca nuestra intención ha sido ofender o insultar a ninguna persona de nuestra amada Costa Rica. Si mis manifestaciones como presidente del partido, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hoy como diputado, ofendieron o lastimaron a algunas personas, ciudadanos costarricenses, presentamos nuestra posición de lamentar la situación, porque no fue la meta ofender a nadie, porque creemos en el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Por el momento, 24.652 ciudadanos exigen una renuncia a Justo Orozco mediante cartas que van a ser enviadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados.